No Pude Evitar Lo Siento De Veras No Tuve La Culpa Sus Armas Su Encanto Me Hicieron Caer Tan Solo Llevaba Intención De Ayudarte Y Al Rato Lo Daba Ya Todo Por Él Y Ahora Ya Ves Que Nos La Juega Las Dos Y Ahora Ya Ves Que Se Ha Reído De Ti Y De Mi Yo Solamente Sé Pedirte Perdón Que Por Favor No Se Vuelva A Repetir Y Si Vamos A Dejar De Hablarnos Algún Día Amiga Que No Sea Por Él Si Tenemos Que Poner Distancia Entre Las Dos No Por Él Ningún Hombre Se Merece Separar Nuestras Vidas No Por Él Porque Tú Fuiste La Hermana Que No Tuve Y Tú La Mía Y Aún Lo Quiero Ser Yo Vi La Primera En Él Lo Que No Había Yo Fui La Segunda Y Siempre Lo Seré Tenía En Mi Cabeza De Mis Fantasías Tranquila Conmigo Fue Fácil También Te Debo Decir Que Escapé De Tu Nombre La Rabia Me Pudo Y No Supe Perder Yo Taba De Menos Tenerte A Mi Lado Tus Charlas Conmigo Y Sentí Que Sombraba Él Oh No Y Ahora Ya Ves Que No Es La Juega A Las Dos Y Ahora Ya Ves Que Se Ha Reído De Ti Y De Mi Yo Solamente Sé Pedirte Perdón Que Por Favor No Se Vuelva A Repetir Y Si Vamos A Dejar De Hablarnos Algún Día Amiga Que No Sea Por Él Si Tenemos Que Poner Distancia Entre Las Dos No Por Él No Por Él Ningún Hombre Se Merece Separar Nuestras Vidas No Por Él No Por Él Porque Tú Fuiste La Hermana Que No Tuve Y Tú La Mía Y Aún Lo Quiero Ser Oh, No, 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 Oh, 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 Oh No Por Él 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 Porque Tú Fuiste La Hermana Que No Tuve Y Tú La Mía Y Aún Lo Quiero Ser Y Aún Lo Quiero Ser Gracias por ver el video.